Buenas noches, licenciada Rosa de Perú, de México. Muchachos, 200, listo, empezamos la clase, muchachos. Es así, lo prometido es deuda. Entonces, muchachos, a ver, ¿por dónde empezamos? Primero, deben entender que hoy es el cierre de la inducción al área quirúrgica, ¿sí? Las personas que están entrando por primera vez, nosotros vimos desde el inicio, ¿no? Desde la división de las áreas, qué tiene cada una y el por qué cada una de las cosas. La última clase fue sobre los planos anatómicos y los planos quirúrgicos, ¿sí? Un repaso rapidito, los planos anatómicos en la piel, exocutáneos, polnegrosis, músculo y peritoneo. Y en los planos quirúrgicos encontramos la incisión, hemostasia, posición, disección y sutura o síntesis. Como les dije, pocos médicos dicen síntesis, pero nosotros bailamos los ojos que nos toquen. Ajá. Entonces, este, yo quedé que, ah, e hicimos el doblado de ropa, ¿se acuerdan? El doblado de la ropa y el por qué. Gracias a lo que le están dando el dobleta, porque así las personitas que están, este, sintonizadas en ticto, les va a llegar, este, les voy a salir en parte, les voy a salir ahí. Ajá, muchachos. Entonces, hoy les voy a explicar el punto quirúrgico. O sea, ¿por qué? ¿Por qué cada una de las cositas están así? ¿Por qué vamos a pasar eso a la mesa? Y hoy vamos a operar a Dianita, ¿sí? Salude, Dianita. Dianita, ya la tengo vestida. Entonces, nada, muchachos, empecemos. Como ustedes saben, este, esto es un simulacro. El gel lo pueden dejar para ustedes, ¿sí? Y yo lo hago, este, sobre todo para esas personas que están muy interesadas, esas personas que van a ver médico quirúrgico 1 y 2, esos médicos residentes que suben y no saben ni lavarse las manitas y se entiende porque las clases virtuales nos dejaron así de mal, ¿ok? Entonces, yo voy retirando una cosa, coloco la otra. La idea es que ustedes sepan, por lo menos, cuando ustedes lleguen al área quirúrgica y ustedes se quedan mirando como la instrumentista hace todo tan rápido, entonces usted por lo menos va a decir, wow, ya sé, es que ya pasa esto por esto, o esto se dobla así, o esto se pasa así, ¿ok? Entonces empezamos, muchachos. Ok, listo. A ver, yo, este, vamos a suponer que esta es la famosa mesa riñonera. Las personitas que nos han entrado en mi canal de YouTube, está en Live y dice inducción al área quirúrgica, parte 4. Ahí explico todo directamente desde el área blanca donde está la riñonera y está la mesita de mayo. Está la mesita de mayo, por suerte si tengo mesita de mayo aquí, donde vivo. Entonces, yo lo voy a colocar aquí y lo voy a abrir y les voy a explicar y ustedes van a entender. Después yo lo retiro y después paso a Dianita, etc. Ustedes saben cómo yo lo explico. Muy bien. Entonces, a ver, muchachos, esto es un bulto quirúrgico, ¿ok? Todo es mini. Yo lo hice así chiquitico para el crepecito de Dianita y para que ustedes entiendan. Este bulto quirúrgico ustedes lo van a conseguir en empaque como este, ¿sí? Manga esterilizada, como le están viendo. O simplemente lo van a conseguir porque es descartable. O simplemente lo van a conseguir con bultos de tela. Esos bultos de tela ustedes lo van a conseguir en todas partes. En traumatología, lo que más aman los médicos, traumatólogos, ellos confían muchísimo más en la tela. Pero bueno, entre una cosa y otra, entre leyes, situación económica, lo que sea, hay muchas instituciones que tienen el bulto descartable. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ahorrarnos los malos comentarios, ahorrarnos eso de que no se usa. No, nos adaptamos a donde estemos. Y lo importante para nosotros como enfermería es adaptarnos a lo que tenga la institución. ¿Ok? Van a ir a instituciones que tienen estos bultos quirúrgicos, van a ir que tienen unos todos verdes espectaculares, van a ir donde algunos son azul marinos espectaculares y van a ir a instituciones de salud donde la instrumentista mantiene. Esos campitos de hace 10, 12, 15 años. Y si no me creen, cuando pasen por allá se van a quedar, wow, la licenciada nos lo dijo en un live. ¿Ok? Y mire, usted le puede perder a ella el celular si quiere, pero usted le pierde un campito a esa enfermera instrumentista y la declara su enemiga. Entonces, el bulto quirúrgico viene así. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero? Este, por supuesto, ya tengo mi gorro. Debería tener mascarilla, pero no tengo. Ah, pero ya estoy con la ropa de quien puedo estar en el área blanca. Todo eso ya lo expliqué en mis clases anteriores que está aquí en mi canal de YouTube. ¿Ok? ¿Y qué voy a empezar a hacer? Abrir mi bulto quirúrgico. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, él tiene unas solapitas. Una como para allá y la otra como para allá. Hay otros que vienen devueltos de otra manera, pero este es el más común o así también se envuelve el bulto de tela. Entonces, una solapita a una distancia de 20 centímetros yo la voy a girar hacia allá. ¿Cuál? La otra solapita hacia allá. ¿Ok? Una solapita, entonces yo me doy la vuelta por aquí, hacia acá. Hacia acá. ¿Ok? Y la otra hacia acá. Y aquí tengo el bulto quirúrgico. Muchos vienen con un refuerzo que es este. Otros no. Depende de lo que haya costado. Situación país, situación económica por la institución, etc. Este sí trae, entonces lo abro con mucha más confianza. Perdón. 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 Lo dejo así. Lo dejo así. Entonces, ¿qué hago yo? Procedo a irme, eh, procedo a pasar todo lo que va a ir encima. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ir encima? Ya ahí no me puedo acercar. Ya ahí voy a tener una distancia de 20 centímetros. Los muchachos cuando están nuevos, primero no se lo expliquen las instituciones de salud, así hayan estudiado la licencia. No les tiren tanto hey a los pobres técnicos aquí, sobre todo en este país, que le dan tan duro. Porque primero, lo que los sílabos que están no es la realidad que ustedes se van a conseguir afuera para empezar. Entonces, imagínense cómo esos muchachos entran de mal, ingresan mal, siempre lo voy a decir. Este, pero los licenciados también. Tuve una licenciada y tenía como cinco años y por fin iba a ser, este, la especialidad y los errores, horrores que me cometí en el área quirúrgica eran graves. ¿Ok? Entonces, una vez así de 20 centímetros, yo no lo puedo tocar. ¿Qué pasa si yo hago esto como hacen muchos? Contaminé el campo quirúrgico y no puede ser. Entonces, lo tengo así y que voy a empezar a pasar todo lo que yo voy a usar. ¿Y qué es lo que voy a usar? Con mi mascarilla. No, pero no la tengo. Perdón. Ajá. La cajita quirúrgica. Esta es de cartón. Dejan la criticadera que estuvo un singular, pero esta es mi pinzita y fue la caja de celular que me pareció chévere para yo colocarla ahí. Ajá. Entonces, la voy a colocar de la siguiente manera. Puede ser que yo la desgarre completamente y la deje en la mesita. Cuando yo ya venga con mi guante estéril, le puedo acceder a ella o simplemente la rompo, rasgo completo. Este, o si viene con tapitas, la puedo soltar con cuidado. O ya uno por la experiencia, perdón. Ya uno por la experiencia la podemos hacer así. Con mucho cuidado. ¿Sí? La agarro con mucho cuidado. Todo esto se supone que está en serio. Y la coloco en una asquerita. ¿Ok? Sí, pero ya eso es más avanzado. La mayoría de veces, o el deber ser, es que usted la desgaste y la deja ahí donde más nadie se va a acercar. En este momento no lo puedo hacer, pero bueno. Ustedes ya van a ver eso en las instituciones cuando vayan. Entonces voy a empezar a pasar todo lo que tengo aquí de paquetes. Esto, vamos a ver qué es. Ay, qué será. Una sorpresa. Muchachos, este es el electrocauterio. Entonces yo lo abro y con mucho cuidado yo lo voy a lanzar. ¿Ok? Así. Como caiga. ¿Ok? Supongamos que los guantes vienen así en su paquete bien chévere y todo. Como yo les he enseñado a ustedes hasta la colocación del guante. ¿Cómo es que se abre? Entonces ya lo abrí. Imagínense, gracias a los donadores. Gracias por la rosita y por los corazones. Entonces lo abrí así y lo lanzo. Como caiga. Muy bien. ¿Qué más voy a pasar? Las gasas. Las mil casitas. Entonces retiro. Gracias mi amor por esa rosita. Hacia un lado, hacia el otro. Todas estas clases están en mi canal de YouTube. Ustedes saben que sí, de cómo envolver, por qué se envuelve y etc. Este es el simulacro para poder operar a Dianita. Entonces, así. Ahí está la pestañita. Aquí está la pestañita. Abro y lanzo mis gasas. Por supuesto, son dos paqueticos de gasas, por supuesto. Tomamos una cirugía, supongamos una hernia umbilical, o inguinal, o una apéndice, así. Entonces, de igual manera tenemos que contar nuestra casa. ¿Ok? Aquí, la pestañita y lo lanzo. Listo. Yo me tengo que asegurar como instrumentista que no me falte nada. ¿Ok? Aquí debería haber una rimanderita, yo. Pero estamos con el simulacro porque la idea de esto era, yo enseñarles esto, pero sobre todo lo de la cirugía. ¿Ok? Entonces, no me exijan mucho. Ajá. Si quieres ver cirugías reales, en mi canal de YouTube la van a ver. Ahora sí, muchachos, yo me voy ahí. Es que me fastidia mucho no tener mascarilla. Es que ya uno hace las cosas por inercia. Ay, será que se me quedó en una corcha. A ver, porque a veces, ajá, no, nada. Dios mío, nada. A veces, ya uno hace por inercia y me fastidia no tenerla para poder explicar. Listo, muchachos. Me voy a lavar las manos porque, este, ya tengo todo listo. Confiando en que mi supercirculante, este, me termine de asistir a las cositas que me faltan. ¿Ok? Muy bien. ¿Van entendiendo? Ya vamos a entrar a la cirugía. Miren a Dianita. Miren la paciente. A Dianita. La que vamos a operar. ¿Ok, muchachos? Entonces, pregunto. Si existen tres tipos de lavado, el social, el clínico, el quirúrgico, ¿cuánto tiempo dura el lavado quirúrgico? A ver, los niños que siempre han entrado a clase y los que están por primera vez, bienvenidos y no se preocupen que aquí van a aprender. No tenía mascarilla y que sí. Se utiliza siempre la mascarilla. Diez minutos. ¿Quién dijo que diez minutos? Tres. Muy bien. De tres a cinco. Muy bien. De tres a cinco, muchachos. La que escribió diez minutos, aquí estamos para aprender. El lavado, este, quirúrgico es aquel que nosotros vamos a realizar con un, este, jabón antibacterial, antifurlicida, antimicrobiano. No la estoy haciendo publicidad. Nadie siempre lo he explicado. Mi canal de YouTube tengo la explicación del por qué, pero aquí estamos para aprender y se lo resumo, muchachos. En las instituciones donde se puede tener clodicidina, cuatro por ciento, sería lo mejor porque es lo último que, este, aprueba la OMS, ¿sí? Hay instituciones muy pobres que todavía tienen solución, este, povidona, que sale uno como todo anaranjado. Hay otras que todavía tienen cepillito. Ese cepillito está eliminado porque eso lacera la piel. Este, yo lo usé recién graduada, yo lo usaba y de verdad, imagínense, como soy tan blanca, eso quedaba rojo. Y como tenía cinco o seis cirugías, se podrán imaginar cómo parecía esto, ¿no? Y mis manitas eran más arrugadas. Era increíble, muchachos. Bueno, eso está eliminado, pero si usted llega a la institución donde está, pues usted lo hace calladito porque nos adaptamos a donde estemos. Ok, tenemos la clodicidina ya, empezamos a lavarnos las manos, ¿sí? A los médicos residentes. Yo siempre hablo, este, porque como hay muchos médicos especialistas que ya que están allá los médicos residentes, este, y no saben lavarse las manos. Y es normal. O sea, es normal que no sepan porque la mayoría recibieron clases virtuales. Entonces, muchachos, para todos. Empiezo yo a lavarme las manos de manera circular, entre los interditales, las uñitas en el centro. Y todos estos pliegues yo los empiezo a lavar. De aquí, de manera circular, hasta el codo. Por eso dura entre tres y cinco minutos, ¿ok? La cloricidina, que dice al cuatro por ciento. Entonces, si usted no se acuerda de tiempo, acuérdese por ese cuatro. Puedes llegar hasta en cuatro minutos lavándose. Ok, ya, listo. Me lavé, me lavé, me lavé, me repite lavé y voy a sacar ingreso, así. Ingreso, así. Y ahora sí, yo voy a proceder con muchísimo cuidado a buscar la toallita que está aquí adentro. Yo me inspiro como si, ajá, no, ajá. Aquí adentro, muchachos, hay campos que no tienen esto. Acuérdese que esto es un simulacro. Hay campos que no lo tienen. Hay unos que ya vienen directo, ¿sí? Entonces, aquí está la toallita que es la que yo voy a agarrar así. Así. No se hace así. Eso no existe. Eso existe en la cocina. Eso existe en la cocina. Allá no. Allá usted agarra la toallita y por una cara, con una carita, usted se va a empezar a secar todo. De manera circular hasta los coditos. Dobla y con esta partecita usted se va a secar esta manita hasta aquí y descarta. Lo voy a descartar. Ya. Si hay un balde, ojo. Ojo porque es deber del incirculante. Ojo. En mi canal de YouTube hay un video que se llama 17 funciones del circulante. El circulante es el encargado de estar moviendo los baldes, los tobos, los tachos, como le digan de donde me estén viendo, para la comodidad del médico. Hay quirófanos muy grandes y el médico, con su buena ética y ordenadito, no sabe dónde descartar porque no tiene el balde. Y le pregunto a uno, dicen, ¿sí ahí? Nosotros sí, ahí porque, ajá, ¿qué más? Y ahí lo descarto. ¿Ok? La idea es que esté el balde negro ahí para el doctor poderlo descartar. Muy bien. Lo descartamos. Ahora sí. Quiero hacer la instrumentista. Recuerda que yo les enseñé cómo se dobla el mandil, ¿no? Todas las técnicas, todo. Ajá, espectacular. Aquí está el mandil real. Nosotros lo hicimos la semana pasada con una camisa porque, ajá. Entonces yo voy a agarrar el mandil y aquí, así. Este es un mandil real, muchachos. Y voy a empezar a buscar dónde es que están los bracitos, los huequitos de los bracitos. Ok. Aquí están. Y voy a meter una por aquí y la otra por aquí. Y listo. Eso es todo. Y yo me quedo así. ¿Por qué? Porque me voy a calzar los guantes. Ok. Viene la circulante y me amarra. Como no tenemos circulante, pues me toca amarrarme a mí porque, ajá, yo te seguimos con la explicación. Entonces yo me quedo quieta y la circulante viene y me amarra. Muchachos, por favor. Es que no saben, muchachos. El problema es que no saben, no saben. Pero ¿saben qué es lo que es lo que es peor para mí? Yo expliqué ahí que no hagan caso. Muchachos, cuando ustedes le vayan a amarrar la bata al cirujano o a la instrumentista, piense un poquito en ustedes como si ustedes se la estuvieran amarrando. O nos apretan muchísimo así, por Dios, o nos las dejan muy flojitas y esto se va cayendo. Entonces, muchachos, si esto tiene, usted más o menos analiza, mire, si esto tiene una costura, una unión, calcule lo que le llegue al hombro. ¿Sí me entiende? Por lo menos que le llegue al hombro. Entonces nos los amarran y a veces los médicos quedan así. O sea, que andan mal y en plena cirugía, o sea, se empieza a bajar. Entonces el circulante, que es lo primero que lo van a mandar a hacer a usted en un quirófano, va a amarrar el mandil. Y entonces usted lo sube un poquito de atrás, adelante no voy a tocar nada, lo va subiendo y que esta, esta costura llegue más o menos a la altura del hombro, ¿ok? Lo amarro. Ahorita regreso a taparme las manos, ya va. Lo amarro. Listo. Y me amarro atrás, ¿sí? Si ustedes pueden ver, atrás tienen dos tiras, muchachos. Con que ustedes agarren la principal y con esta es suficiente para que cierren. A veces agarren la de adentro y entonces esta solapa queda así abierta durante la cirugía. ¡Qué fastidio, vale! Es esta, muchachos. Las principales las amarran y es suficiente, ¿ok? Muy bien. A ver. ¿No hay enfermeras, médicos? No. No lo voy a leer, muchachos. Listo. Ya me amarró la circulante. Entonces, vamos a buscar mis guantes. Aquí están mis guantes. Ya va, muchachos. Ya va porque este campito que preparé venía con ese reforcito para hacerles el simulacro. Aquí está. Listo. Ya me amarró y yo me quedo así, ¿verdad? Así. Viene la pesadilla de todo estudiante de médico, quirúrgico y medicina. ¿Cuál es el calzado de los guantes? ¿Por qué? Porque como nunca nos hallamos en la casa, cuando llegamos ahí y estamos bajo presión con ese médico especialista que nos mira como si él hubiese nacido ya siendo especialista, nos bloquea, muchachos. Yo les aconsejo el tinte de su mamá, el tinte con el que su mamá se pinta el cabello. Ahí vienen unos guantes y le ensayen con eso si no tienen cómo comprarse uno, ¿ok? Entonces, yo tengo mis manitas así, así, ¿ok? Y yo agarro los guantes. Abro. Así, muchachos. Ensállenlo. Con la camisa más larga que usted tenga ahí, ensállelo. Haga así. Haga re cosas. Sí lo pueden hacer. Ok. Los guantes ya vienen con sus manitas. Si usted ve, ahí dice la I de izquierdo y la D de derecho. Abro. Y agarro mi primer guante. Cuando nosotros nos enseñan esa bendita técnica que hay que colocarlo aquí para luego pasarlo, muchachos, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que la profesora, la licenciada en ese momento nos está exigiendo o el médico que nos está evaluando. Si usted está ahí en su casa, le va a ir muy bien. O lo haces así, como siempre se ha hecho, como que no se le vean los deditos. Así, que lo colocan así. Y esto usted lo pasa por encima y mete la manita. O simplemente ahí, en el mismo lugar, ahí usted le va a decir al doctor o a la doctora o a la licenciada, ay, yo lo hago así. Si es una amargada y esa grosera, no, que te lo coloques. Entonces, bueno, te lo coloques en el aire, lo colocas así. Pero si lo puede hacer así, ensáñalo en su casa, en la mejor recomendación que le doy. Entonces, ya, lo agarro, introduzco mi manita. ¿Y cuál es el secreto, muchachos? Yo buscar dónde es que está el dedito gordo. Si yo consigo dónde es que está el dedito gordo, a mí se me va a hacer muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque por ahí es donde yo me voy a guiar, ¿ok? Entonces, cierro. Aquí está mi guante. Aquí está mi guantecito. Y empiezo a meter mi manita. Sin que se me salgan los dedos. Ahí ven. Sin que se me salgan los dedos. Perdón, sin que se me salgan los dedos. Ahí ven, ¿sí? Ahí ven. Dese en cuenta que estoy trabajando con esto y está completamente cerrado. O sea, no están mis deditos afuera, ¿ok? Así. Muy bien. Con este me va a quedar más fácil. ¿Por qué? Porque ya este está estéril. Entonces, agarro mi guante así. Meto los deditos aquí debajo de este bolsillito e ingreso mi manita de esta manera. El dedo bolsillo. Y ahí ya los tengo. ¿Sí? ¿Entendieron? Ok. Dios le bendiga. Hola. ¿Alguna forma que aprenda las pinzas que son muy parecidas? Ya lo expliqué en mi corazón. Todo eso está en mi canal de YouTube. Ok. Listo, muchachos. Estamos listos por aquí. Ahora, ¿qué viene? A ver, una vez que yo ya tengo listo esto, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo primero que voy a agarrar? Sí, lo entiendo. Me encanta su clase. Bendiciones. Sí. ¿Qué es lo primero que yo voy a agarrar, muchachos? ¿Qué es lo primerito, lo primerito, lo primerito que voy a agarrar? A ver. Del bulto quirúrgico. Gracias por su enseñanza, licenciada. Prepara la mesa. Ya la estoy haciendo. A ver, ¿qué es lo primero que yo voy a vestir? La mesa de mayo. Excelente. Entonces, muchachos, ¿aquí qué viene? Aquí viene la funda de mayo, vienen los campos de primer tiempo, vienen las sábanas de pie o las sábanas grandes y viene la sábana abierta o pocho. Entonces, ¿recuerdan de la funda? Bueno, hice esta fundita, muchachos. Hice esta fundita. ¿Están discutiendo? ¿Están discutiendo? ¿No? Muchachos, si cualquier persona quiere escribir algo mal por ahí, no les preste atención. Es más, eso me suma para los comentarios. Ustedes tranquilos, el que quieran. Ah, no. Ah, ok. Gracias. Me parece que me pareció ver algo así como que... Ok. No, no se preocupen. Ajá, muchachos. ¿Recuerdan la funda de mayo, verán? Sí, recuerdan cómo lo doblé. Les dije que a nivel mundial, a nivel mundial, ella tiene una solapita, que es esta. Ok. Entonces, la funda de mayo viene así dobladita. La agarro, la abro, retiro esto hacia acá, exactamente como la clase que vimos. Y voy a ingresar mis manos debajo de la solapita. Ok. Esta es la solapa. Esta y esta. Esta es la solapa. Y buscando siempre la bocota. Ahí tiene abierta la bocota, ¿verdad? Y ahí, con mi pie, porque las instrumentistas somos así, voy a jalar mi mesita, por supuesto que no se me contamine el campo, y voy a vestir mi mesita así. Yo hice la funda hace ratito con cita pegante y yo, oye, ahí está, ya está la mesa vestida. Porque es el momento. Y es muy importante.